Miren como amanecimos chicos, super, 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 super nublado Llevamos tiempo sin amanecer así, no sé si están empañados o de verdad se ven nublados Pero sí, así amanecimos Hello chicos, ¿cómo están? Feliz día, miren como estamos por acá Cerré las cortinas porque dije, voy a hacer una prueba a ver Si es que si yo cierro las cortinas, Cora deja de estar ladrando Porque ella no para de ladrar Ahora si ella ve un carro que está pasando por la calle, empieza a ladrar Me tiene estresada eso porque me puse a pensar y digo Oh my God, cuando yo tenga al bebé durmiendo Y estos locos ladrando y ladrando como locos, imagínense ustedes Y ocho, no me ladra, él me ladra es porque Cora empieza a ladrar Y Cora es bien, o sea sus ladridos son bien como duros, no sé Como que ladra, es demasiado chillón, esa es la palabra, demasiado chillón Entonces dije, voy a cerrar esto para ver si de repente esto funciona Pero honestamente no me gusta como se ve esto con las cortinas cerradas Así que ahorita pues lo voy a abrir otra vez Y dice Peter que por qué se lo estoy cerrando Miren, Cora es la niña de Peter O sea, él ama a Cora como ustedes no tienen pero ni idea Y por supuesto, mi bebé ocho es mi bebé Claro, no quiero decir con eso de que él no quiere a ocho Obviamente los dos jugamos y eso Pero Cora es, oh my God Una cosa que a él lo tiene loco ¿Verdad niña? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tu papi te ama mucho? Mira que su papi la ama mucho Su papi la ama mucho La ama mucho mamá La ama mucho Esta niña linda Ay, te amo, te amo, yo también te amo, te amo, te amo Ay, déjate quieto Déjate quieto Déjase quieto Déjase quieto, niña Déjate quieto Déjate quieto Déjate quieto Pero sí, así la cosa con esta loquita Pero nada, voy a abrir esto porque les digo que no me encanta como se ve La casa se ve súper oscura y eso Yo eventualmente, y creo que les había comentado Lo que pasa es que Ese tipo de persianas son caras Especialmente porque lo tienes que mandar a hacer a la medida Y estas ventanas son bien grandes Entonces salen mucho más caros Por ejemplo, el de la cocina me gustaría también mandarlo a hacer Y yo creo que ese A lo mejor sería el primero que mandaras Es que, bueno, no sé todavía Creo yo que a lo mejor sería el primero que yo mandaría a hacer Porque es chiquito y para que se vea bonito esa parte de la cocina Obviamente les he comentado, les he dicho que Yo todavía tengo mucho por querer hacer acá en la casa Obviamente no, ahorita pues no es el momento No me da porque, saben, no puedo Ahorita, pero sí Quiero eventualmente poner ese tipo de persianas Que se le llaman romanas Y son de, estaba pensando Si quería las de tela O cuáles quiero Porque también estoy pensando si quiero De bambú, saben O como tipo madera Bueno, sí es de bambú Esto lo tengo que arreglar ahorita Ok, un rato arreglo bien esto Y acuérdense que estas cortinas Estas no me las mandaron Estas yo las compré en Amazon Pero no fueron lo suficientemente grandes o largas Porque les digo que estas ventanas son muy grandes Entonces yo tuve que poner dos Me gustaría eventualmente decirle a mi mamá Que me lo arregle Cuando ella esté aquí, saben Ayudándome y eso Que me los arregle Porque miren, ven, están separadas Yo las cosí por arriba Para que no se viera feo Pero están separadas Entonces eventualmente me gustaría Que a lo mejor mi mamá me las cosas Y no se vea feo O sea, me la puede coser así O no sé En realidad no me molesta Porque como no la cerramos nunca Y esa parte va como tapada así, ven Ahorita lo voy a arreglar mejor Pero sí, entonces estuve haciendo eso de prueba A ver si Corita dejaba de ladrar Pero no, no me gusta como se vea Peter se acaba de ir hace ratico Bueno, ya saben A trabajar Yo pues terminé de editar Estaba debatiendo si subirles o no videos Pero como ya lo edité Pues se lo vamos a subir obviamente Pongo esto acá Y bueno, el día de hoy Mis planes son Vamos a poner la ropa chicos Porque ya la ropa del baby está ahí Lleva varios días ahí Y necesito pues definitivamente ya ponerlo Porque se va a empolvar todo Otra cosa que quería mostrarles Lo de la cámara Ayer medio me puse a verlo A jurgarlo un poquito Y miren, aquí tengo mi yoga bow Si se preguntan Si yo me siento aquí en mi yoga bow Peter no le gusta mucho Porque dice que le da miedo Porque él dice que se siente O se siente y se ve como un poquito chippy Pero no sé O sea, no sé si a lo mejor comprarnos uno O qué sé yo Mi mamá dijo que en TJ Maxx o en Marsha Están baratos En 10 dólares Entonces no sé A ver Por lo momento este hace su trabajo Entonces yo hago aquí Mis ejercicios Por si se preguntan si lo hago Lo que pasa no les he mostrado Lo único que me da miedo El único ejercicio que me da miedo Es como el de saltar aquí Hace un poquito Porque se siente como raro Como que se va a explotar Y eso es lo único Que me da como miedo Pero el de hacer así El de hacer así Y eso No me molesta la verdad Para nada Solamente el de saltar Pero si Yo me pongo aquí Hacer mi ejercicio Pero bueno Yo les estaba mostrando ayer La cámara ¿Se acuerdan ustedes? Y las estuve probando Cargué ya las pantallitas También creo que les había dicho Que las habían cargado Honestamente Estoy feliz de que Mom Cozy Me haya enviado esta cámara En realidad estoy feliz Que las marcas me envíen cosas Porque obviamente Primero es una ayuda súper grande Ustedes saben que tener bebés No es ni barato Ni lo más fácil Que existe en el mundo ¿Verdad? Que tenga yo la dicha De que las compañías Pues quieran enviarme cosas Quieran trabajar conmigo Pues es buenísimo Y siempre Siempre Agradecida con Con eso Agradecida con mi trabajo Porque si Yo no hiciera esto Obviamente No hubiese tenido Todas estas cosas Que pues tenemos Para el bebé ¿Verdad? Pero la cosa es que Bava me estuvo enviando ¿Verdad? Yo creo que se los estuve mostrando Y también El de Mom Cozy Los dos los estuve probando Se los voy a mostrar ahorita Es más Los voy a prender ahorita Pero el de Bava Lo estuve probando Y la verdad No me gusta tanto O sea La calidad no está tan buena Y eso que es 720p Pero obviamente 720p No es tan bueno Como un 1080p ¿Verdad? O un 1080p Pero ya va Déjenme conectar las cámaras Porque me dice Que no está conectado Pero si A veces yo me siento aquí Y empiezo a hacer como cositas Y me muevo Porque pues Ya estoy en eso De Ya Voy a hacer ejercicio Con mi pelota Mi yoga ball Y por eso fue que Lo compramos obviamente Pero ya va Déjenme conectar aquí Porque Acá Rando anda sonando Y eventualmente Obviamente Voy a ver cuál muevo Para el cuarto Y cuál Voy a dejar acá Estoy hablando Y yo dije ¿Por qué se escucha Que estoy hablando? Porque en la cámara Se escucha Ah mire Uy no se ve tan feo Lo que pasa ayer Que lo estaba probando Ahí ya va Déjenme ver Si le puedo Bajar volumen Porque si no Se va a escuchar Espérense Ok ya le bajé El volumen Para que no se vaya a escuchar Miren Hoy se ve un poquito Mejor El color Porque ayer se veía Como bien Como bien azulito Y no me encantaba tanto Pero les voy a mostrar Para que ustedes vean La diferencia Lo que me No me encanta Tanto de este Del de baba Es que Este de baba Es muy Como muy cerquita Muy zoom in Entonces Eso es lo que no me gusta Quiere decir Que yo tendría Que ponerlo Más lejos Para que se vea Más La cama Yo ya se lo voy a mostrar Ahorita Para que ustedes Lo puedan ver Y me puedan entender En cambio El de mom cozy Se ve bastante Amplio Súper amplio Miren Aquí lo van a ver ustedes Demasiado Amplio Se habla Dice Escuchando Miren Déjenme ver Si les puedo mostrar Para que ustedes Lo vean Bien Miren Así se ve El de mom cozy Ya va Déjenme ver Si les puedo poner Los dos Miren Así se ve El de mom cozy Que es este Y así se ve El de baba El de baba No sé si pueden ver Que se ve bien Cerquita Y este se ve Más como La cunita Y este Casi no se ve Tanto la cuna Ahí yo creo Que lo pueden ver Bastante bien Incluso pueden notar Lo amplio que se ve Porque se ve casi Que la almohadita Esta que yo tengo ahí Y en este Se ve súper Súper cerquita Y también pueden notar Un poquito Hoy se ve un poquito Mejor Pero es como Bien azulado La pantalla Y este se ve Como más Color natural ¿Saben? Otra cosa Que del de mom cozy Es que le puedes Poner musiquita Chicos Le puedes Literalmente Poner música Y este No le puedes poner Música Pero le puedes hablar Con los dos Tú puedes hablar Y eso me gusta O sea Está chévere Mostrarles Y les había comentado No sé si había comentado Mi prima La que tuvo La bebé Me había dicho Que ella Había visto Muchas reseñas buenas De este Mom cozy Ya saben Como siempre Abaíste en la cajita De información Les dejo los links De cositas de bebé Y yo sé que Hay algunas personas Que me dicen Carol Llevo tiempo Sin ver tus videos Porque tus videos Pues son De maternidad Así es Y creo que Ya mi vida Obviamente Cambió Totalmente Y va a cambiar Cuando tengamos Al bebé Y obviamente Todo va a ser diferente Pero obviamente Acuérdense Soy mamá primeriza Y como mamá primeriza Tú siempre te emocionas Lo que a mí me gusta De hacer vlogs Es que puedo compartir Con ustedes Las cosas Saben Y eso es lo que me gusta Pero yo sé que No todo el mundo Obviamente Está en esa faceta O le importan Cosas de maternidad Porque obviamente A lo mejor Ya tuvieron sus hijos A lo mejor No están interesadas En tener hijos Que se yo ¿Verdad? Pero Ya cuando obviamente Te amas el bebé Y ya todo esté Como diferente Obviamente Les digo que Voy a volver A hacer mis cositas Que quiero Para la decoración De la casa Eso va a pasar Pero También Va a pasar De que Va a haber mucho Enfoque En cositas de bebé Y eso Porque obviamente Pues Vamos a tener Un pequeño ser humano Aquí con nosotros Ahora Saben Así que pues Así la cosa Y es algo Que no puedo cambiar Que hay personas Que obviamente No están como Interesadas en ver Ya cositas de maternidad Etcétera Etcétera Pero pues Los vlogs se tratan De la vida de uno De lo que uno hace diario Y pues mi vida Pues Ya cambió completamente No solamente la mía Nuestra vida Ya cambió completamente Pero bueno Déjenme mostrarles Que le podemos poner musiquita Está demasiado curioso Miren No sé si lo pueden escuchar Amo Me encanta Le puedes poner música Tiene mucho tipo de música Y le puedes subir Y le puedes subir el volumen Amé demasiado Pero bueno Se los quería compartir Para que pues Vean Yo lo apague Y sigue sonando La música Se lo apague En la pantalla Y la música Sigue sonando Déjenme 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 Entonces darle Pausa Pero sí Entonces Esta bolita Si la utilizo Para hacer ejercicio Me da risa Que me tengo que Sentar así Como las embarazadas Pero sí Esta bolita La utilizo Para hacer los ejercicios Déjenme Darle pausa Ya Pero nada Les digo que Vamos a ver Cuál voy a utilizar Para poner aquí Y cuál utilizo Para el cuarto de nosotros Para ponérselo Al vaciné Que creo que les había comentado Que también quería Poner uno En el vaciné Porque a veces Obviamente De repente Voy a querer Acostarlo aquí O a veces De repente Lo voy a querer Acostar pues En el vaciné ¿Saben? Y ah Tengo otra cámara También Pero esa no me gusta Tanto Porque esa es Con el teléfono Y honestamente Creo que Ya he comentado Que no me gusta Tanto que sea Con el teléfono Porque a veces Tú estás en una llamada Que se yo Y no puedes estar Como pendiente Del teléfono Entonces eso Es lo único Que pues No amo Ya tengo aquí Otras cositas cargadas Y bueno Mita que ya tengo Un desastre Nuevamente Y yo siempre organizo Para tener otra vez Un desastre Pero nada Ya tengo acá Esto cargado Que me voy a llevar Ya tengo la lucecita cargada Ya tengo esto Pero lo que quiero hacer Es poder ya organizar La ropa Para empezar ya A hacer lo de El bolso ¿Verdad? El bolso de hospital Y bueno Ya tengo aquí también Estas cosas Lo que quiero Ahora es Ir a Walmart Lo que pasa es que No sé Estaba pensado Si será que voy hoy O no a Walmart Porque quiero comprar Las cositas viajeras El shampoo Y todo eso Pero viajero Chiquitico Para poder ponerlo En ese bolsito Que estuve comprando En Shane Y sabe que Encontré que tengo Yo también Bolsito de ese Pero como sale barato Pero yo creo que Está como bien grande Esto de Shane Entonces pues Vamos a ver Cuál termino utilizando Pero sí Definitivamente Quiero comprar Esos viajeros Para ya poder Terminar De hacer la bolsa Que más O necesito Decidir Que voy a hacer Con la cobija Necesito Lavar la ropita Del bebé Por eso quiero Lavarlo Donde Llame mi suegro Por la cobija Que es blanquita Y eso El agua está mucho mejor Desde que se cambie el filtro Pero de todos modos Quiero Mejor prevenir Que la ventana Otra cosa Hoy quiero poner La alfombra Yo ya estuve aspirando Es más Vamos a hacerlo De una vez Ahorita Yo ya estuve aspirando Obviamente tengo Ahorita un desorden En el cuarto Pero Ya lo quiero poner Ya quiero ver Cómo se ve Y ya pues Cuando entre aquí Pues sin chancletas O solamente Con la chancleta De la casa Y pues los perritos Obviamente Ya ellos no están Entrando para acá Porque obviamente Ya nunca estoy aquí Sino que pues Estoy en mi En el cuarto de trabajo Pero sí Saben que vamos a ponerlo De una vez A ver cómo se ve Esta alfombra Me lo regaló Yami y mi suegro Y la verdad Estoy feliz Porque yo lo puse Mi lista Y yo dije Bueno A ver si de repente Alguien me lo compra Obviamente si alguien No me lo hubiese comprado Yo lo hubiese comprado Pero nada como Cuando te lo regalan ¿Verdad? Mejor todavía Porque entonces Así tú puedes Comprar otras cositas Con tu dinero Con tu dinero Vamos a ponerlo Bueno Vamos a abrirlo Ah Saben que Me tengo que tragar Una tijera Para abrirlo Espero que Este chévere Porque yo no lo he visto Obviamente Yo lo vi solamente En En Amazon Que obviamente Se los voy a dejar Por si ustedes Están interesados Se los voy a dejar Ahí También Para que Si les gusta Pues Lo compren Saben No necesito Una tijera Perfecto Ok Yo medio lo vi Cuando me llegó Creo que Ah Creo que los vimos Juntos Y la verdad A mi personalmente Siento que me gusta Bastante Había otro Que me gustaba Un poquito más Pero ese Está sold out Y creo que Hasta el solde Todavía está sold out Y esta era Mi segunda opción Porque el otro Pues no había Pero es de la misma marca A ver No sé por qué Estoy tan Como arriba Saben La cámara En vez de bajarse Un poquito No se baja Mejor lo dejo así A que no me siga Porque no sé por qué Está así Lo trato de bajar Y no baja Miren Que lindo I like it Miren Así se ve Vamos a ponerlo Tengo que ver Cómo lo quiero Si así O así Para ver De qué posición Lo vamos a poner Ahí saben que Me voy a quitar Estas chanclas Estas chanclas Que son las chanclas De la casa Pero a veces Se me olvida Y salgo Y salgo Ay miren Ya me estoy Ensuciando Y salgo Con ella Entonces por eso No quiero Meterme con chanclas Está demasiado Está demasiado bello Esto Ahorita se lo voy a mostrar Pero está demasiado bello Porque O sea Sin querer Queriendo Tiene como Un toquecito Yo creo que es gris Pero se ve como verde Porque este verde Tiene ese asentón Como un poquito Verdecito Y eso es lo que me encanta Que tiene como Los colores Que tenemos acá Quieres mover la pelota Esta Lo amé demasiado chicos Entonces déjenme mostrarles Miren Ahora sí Con el teléfono Para que lo vean mejor Cómo se ve De bello Esto Porque incluso Con mi otra cámara Siempre se ve Se acuerdan Que les dije Que a veces Lo pone oscuro Pero así se ve Ven Esta partecita Que son como grises En realidad En persona Se ve más Como si fuera Un poquito verdoso Y está lindo Porque bueno Ya saben Tiene marrón El gris Medio verdoso Y el color beige Y bueno Lo estuve colocando Así Creo que lo voy a dejar así No tan metido Es más Yo creo que estoy pensando Si sacarlo Un tilín más Para que esté más Acá Pero no Yo creo que está bien No Yo creo que está bien Y bueno Hay que esperar A que se Se abra Y ponerle cositas Para que no esté ya Así dobladito Me encanta Como se ve así Súper lindo Tengo que poner nuevamente Estas cositas ahí Este regalito Es de la hermana Peter Que se lo mandaron Se lo mandó a una vecina Entonces por eso Lo tengo aquí Pero nada Me voy a poner esto de vuelta Pero sí Yo creo que así es como va a quedar Y me gustó muchísimo Yo quería siempre tener Un poquito de alfombra Primero porque hace que se vea más bonito Y segundo porque ahí puedo poner al baby Lo que pasa es que No lo quería sacar Tan 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 temprano Para que no agarrara polvo Ni nada Por el estilo Pero no Así lo voy a dejar Así que Voy a poner de nuevo Las cositas Donde va esta Allá la esquinita Y acá El play gym Y bueno Estos cables Se ven así ahorita Pero probablemente La cámara la ponga más Como para allá Y la conecte En el conector Que está allá Y bueno Ya saben que una de estas No va acá La otra va en el cuarto mío Voy a abrir esto Que creo que les había comentado Que lo quería abrir Para ver qué tal Esto me lo regalaron En el baby shower Pero no sé Que tan Que tan buena sea la calidad Y esto Esto honestamente Es un play gym Yo ya tengo aquel Lo que me gusta de este Es que el bebé Lo puede utilizar Hasta Cuando empiece a caminar Ah es que no les puedo mostrar aquí Porque tiene la dirección Pero les quería Pero Eso es lo chévere Y también lo chévere Es que Yo ya tengo el play gym Aquel que Que ustedes ven Que lo tengo en la esquinita Pero ese solamente Tiene las cositas Como para jugar así Y ya Y este trae como un piano Y todo eso Ya ven que cuando los bebés Están chiquitos Tú los pones A hacer Tommy time Desde tempranito Tú ya los tienes que empezar A poner a hacer eso Este es chévere Porque tiene el piano Y ya cuando están Un poquito más grandecitos Que empiezan a mover los pies A ellos pues les gusta Y bueno Como siempre ustedes saben Yo me voy por Las tonalidades neutras Que veo comentarios Por mis tonalidades Que ustedes saben Que me encanta Y quiero repetir Y recalcar nuevamente Aquí porque Sí he visto comentarios Que me dicen Y esta cree que Los juguetes de los bebés También los puedes encontrar Neutro Y no O sea Miren Los libros Tienen colores Y todo eso O sea No todo Lo que yo pueda encontrar Neutro Obviamente lo voy a hacer Pero obviamente También va a haber colores Para cositas de bebé O sea Por lo menos Si es neutro Pero también tiene Sus colorcitos ¿Me entiendes? Pero la gente siempre No sé Siempre quieren como Criticar y hablar de más Y un ejemplo Cuando yo me refiero A colores neutros Para mí Estos así También son colores neutros Son colores pasteles No son chillones Pero es verde ¿Me entiendes? No necesariamente Todo tiene que ser Cafecito Pero bueno Esto es lo que dicen Que está como Un poquito chippy Pero Yo creo que puede O sea Nunca he tenido un hijo ¿Verdad? Pero yo creo que It's ok ¿Verdad? No sé Digo yo Si ahí está Esto Aquí está Lo del piano Miren que lindo O sea Si puede entender Que hay personas Que dicen Que se siente Como un poquito Chippy Porque Yo supongo Que es como Todo es de plástico Pero Personalmente Me gusta más Este tipo de plástico Que ese tipo De plástico Como les explico No es ese tipo De plástico Duro Que si se cae Se quiebra No Este tipo de plástico Personalmente Me gusta más Porque así De esa manera Se puede caer Y no se va a romper Con facilidad Me gusta Yo creo que Si lo dejaría Definitivamente Que sí Pero tengo que poner La batería Para ver Como Como funciona Creo que La batería Iría acá Chicos Me acaba de llegar Esta caja De Amazon Y miren Pedí papel toalé De ahí Tiene buenas reseñas Entonces aproveché Y la agarré Ahí porque Las marcas de Amazon Las cosas de Amazon Son muy buenas Que fue lo que yo compré Creo que compré Una bolsa de chía Y era orgánico Y era de la marca De ellos Amazon Fresh Y estaba buenísimo Al igual que El agua de coco Más saludable Ah porque el agua de coco Era de Whole Foods Pero ellos tienen Cosas muy buenas De su marca Entonces nada Agarré Aproveché y lo agarré Porque nos hace falta Y yo dije Si no salgo Pues necesito Y ahora como me la paso En el baño Entonces pues Lo necesito comprar Entonces pues eso Lo necesito Y miren lo que también Me estuve comprando Que precisamente Pueden leer ustedes Lo que dice ahí Dice que ayuda A la menstruación A los dolores Cuando tienes menstruación Y también ayuda A las embarazadas Entonces consulten esto Ustedes con su doctor No sé Pero dice que tú Ya te puedes empezar A tomar estos té De frambuesa Ya a partir de tu semana 32 Te lo recomiendan Yo me lo voy a empezar A tomar Pero no todos los días Como que un día sí Un día no O cuando me provoque Me lo tomo Pero si se preguntan Para qué sirve Pues dicen que ayuda Y facilita Según que ayuda Y facilita No está como Científicamente Comprobado 100% Pero según Que ayuda A que tengas Un parto más fácil Entonces bueno Vamos a ver qué tal Yo lo voy a estar Mezclando con limonada Y era por eso Que yo quería ir Para Walmart Porque en Walmart Tienen una limonada Que es limonada Con frambuesa Entonces lo quería Aprovechar y mezclar Porque esto obviamente No tiene sabor Y yo creo que es Bien ácido No estoy muy segura Pero sí Por eso lo estoy comprando Y bueno Es orgánico Y bueno Ustedes pueden ver Que ahí dice Pregnancy support Así que Por eso quería ir a Walmart A lo mejor Y vaya ¿Qué hora es? Ya son las 2 de la tarde Y todavía no he comido Bueno vamos a ver Porque si no voy hoy A lo mejor voy mañana Lo compro Y empezamos a tomarnos esto Pero cada vez que yo veo Una persona tomándose Yo digo Oh my God Se ve tan 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 refrescante También vi que hay muchas personas Que van para Starbucks Y piden una bebida Que según Tiene raspberry Que no sé qué Que también es para ayudar Esto con lo del embarazo Pero sí Estuve pidiendo eso Me acaba de llegar Pero voy a hacerme De almorzar Arepita Y todavía tengo un poquito De la sopita de chícharos Así que Ese va a ser mi almuerzo Ustedes pensarán Que yo me aburro De comer arepa chicos Y la verdad es que Para nada Me aburro de comer Arepa Así que Ahí estoy haciéndolo No utilicé el sartén nuevo Que por cierto Ya lo utilicé ayer Utilicé todos los sartenes ayer Y la verdad Me encantó muchísimo Todos 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 Y me da Como dirían los colombianos Pesar Que se me vaya a dañar Porque están súper bonitos O sea Súper astérico La verdad Me encantó Pero sí No utilicé para hacer la arepa Porque obviamente No me caben Los tres O a lo mejor Y sí Pero normalmente Hago las arepitas aquí Entonces Por eso pues lo hice Estaba debatiendo chicos Si venir o no Pero dije ¿Saben qué? Vamos a venir Porque Necesito comprar el jugo este Y no sé si mañana Me den ganas de venir Así que estamos en Walmart Vine solamente a comprar el jugo Y a ver si Compro las cosas Travel size Que necesito Pero se me olvidó Que yo hago cuarentena Y como tal No me baño Baño ¿Saben? Pero bueno Peter sí necesita Así que Voy a comprárselo a él Miren este es el jugo Que me voy a llevar Pero me voy a llevar el chiquito No me voy a llevar el grande Porque no vaya a ser Que no me encante tanto Entonces vamos a ver Pero Voy a mezclar el té con este Hay personas que lo mezclan Con cranberry Pero una vez tomé el jugo de cranberry Y no me gustó mucho Porque Es bien ácido Y como el raspberry Ya es ácido Entonces quiero mezclarlo Como con algo Que no sea tan Tan ácido Aunque la limonada Obviamente es ácida Pero Obviamente esto tiene azúcar Así que bueno Venimos a buscar esto Y Vamos a ver las cositas Travel size Como ando antojada De chocolate Sale echa de chocolate Voy a llevar uno de estos Miren estoy viendo Que vale más la pena A veces Comprarlo así Mirenme Viene con todo Champú acondicionador Lo que tenemos Lo que tenemos en la casa O que hacemos Bueno ya salimos de acá Y me compré Un snack chicos Me compré la leche Que me lo voy a tomar Cuando llegue a la casa Y se me ha antojado Justamente le dije a mi mamá Se me antoja comerme Una torta de date donut Ustedes ya saben Si son de Venezuela De date donut Me encanta Pero me compré esto Y que es mini Mini muffin De chocolate Vamos a ver Que tal Está Y ya cuando llegue a la casa Me tomo un vasito de leche Oh wow Dice que son minis Ay Wow Que chévere Yo pensé que venían Cinco nada más Y resulta y acontece Que vienen Cinco paquetitos estos Pero en la parte de adentro Vienen un Como Cuatro Creo Que cool Déjenme ver Mil horas después chicos Lo logré Abrir Oh my god Si esto está hecho Para los niños Los pobres niños Nunca lo van a poder abrir Porque me costó demasiado Abrirlo Que tuve que utilizar Un La llave de mi carro Vienen así de chiquitico Esto me encanta Porque Yo puedo comerme Un dulcito Pero me empalago rápido O sea Cositas así Chiquiticas I like Me gustó Pero bueno Estoy comiéndome esto Pero ya vámonos a la casa Según yo Iba a hacerlo de la ropa Chicos Pero ya son las cinco y media De aquí Que llegue a la casa Se hacen las seis Y ya tengo que ponerme Pues a cocinar Así que Probablemente Lo de la ropa Probablemente sea mañana Ya llegamos chicos Acá Nos toca estacionarnos Aquí nuevamente Porque Mi suegro Tiene que poner Su tractor En el barn En el barn Hay mucho espacio Pero Un amigo de mi suegro Tiene su RV ahí Que es el que ustedes ven ahí Como no lo ha podido vender Entonces sí ahí Y mi suegro Pues obviamente Su tractor Tiene que ir ahí Entonces nada Nos paramos aquí Pero ya eventualmente Debemos estacionar los carros Nuevamente ahí Pero bueno Ya llegué Ahorita viene Ahorita viene mi suegro Que dice que va a cambiar El aceite No sé Creo que del tractor Y pues ya me viene De una vez acá Viene a visitarme Por cierto chicos Déjenme comentarles Que por los momentos A mi Ochito bebé No le está pasando nada Y miren Ahí vienen los dos Pero acuérdense Que se los estoy mezclando Entonces no es que Se los estoy dando Completamente La perrarina Pero sí Esta es buenísima A mi bebé No le ha pasado nada Y tampoco le han dado Convulsiones Entonces por eso Esta marca siempre Pues me ha gustado Yo después Yo empecé a ir a comprar El otro de purina El otro que yo le daba a él Que le empezó a dar Lo de ya saben Lo del baño con sangre Era porque Era como La facilidad De ir a comprarlo Saben Pero esta marca Lo venden solamente Lo puedes encontrar en Amazon Entonces Por eso lo había cambiado El té Me lo voy a hacer ya Como en la noche chicos No ahorita O me lo puedo hacer ahorita Voy a hacer el té Voy a calentarlo ahorita Dejarlo listo Me quiero comprar Un calentador De esos de agua Eléctrico Porque primero es más fácil Y sé que pues Mi mamá Utiliza agua hervida Y bueno Ya ven que cuando me toque Hacer la cuarentena Pues voy a tener que utilizar Agua hervida Para muchas cosas Sino que para la mayoría De las cosas Entonces quiero comprarme uno Pero estoy buscando en Amazon Así que Sea ya saben Astérico Pero sí Yo creo que lo voy a hacer Y saben qué Vamos a probar rapidito A ver qué tal está Este jugo Y le tengo que decir a Peter Que no se lo vaya a tomar Porque seguramente Se lo va a empezar a tomar Aunque no importa Saben Esto solamente Le quiero echar como un chorrito Nada más Que le voy a estar Echando todo Completo Ni nada Un poquitico Nada más Como para que le dé Un poquitico De sabor Saben Y no esté Tan ácido Ni nada Por el estilo Me sabe al Gator Es rojo Literalmente Me sabe al Gator Es rojo Y bueno Compré más Plátano Y de verdad Me parece que El hack ese Que vi Si funciona bastante bien Así que voy a hacer Lo mismo con este Porque Este no es orgánico Entonces vamos a ver Porque en este Walmart Por alguna razón Casi no venden Cambures orgánicos Ni casi nada orgánico Entonces Nada Voy a picarlo Y vamos a ponernos Pues hacer El té Se acaba de ir La familia Yami y mi suegro Aproveché y le hice comida también Porque ellos no habían comido Mi suegro está enseñando a Pitre A utilizar su Tractor Para que así De esa manera Él pueda quitar Todos los wheat Y todo eso Y comemos rico Estamos súper llenos Y miren Me tomé el té Bueno me sobró un poquito Y si se preguntan Que tal Está bueno Pero El La limonada Con raspberry Como que Está rico Pero está como muy O sea Cuando lo sigues tomando Está como muy fake Como muy falso Pero nada Me lo voy a seguir tomando Con el té de raspberry Y luego pues No sé A ver Si me voy con Solamente limonada O O con otra cosa No sé Pero nada chicos Comimos riquísimo Estoy cansada Porque hoy sí No descansé para nada O sea Hoy sí no tomé siesta Para nada Así que Nada Pitre se está echando un baño Vamos a echar un baño Pero ya vamos a pasar a despedir Ustedes Así que como siempre Gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos Gracias por su lindo mensaje Siempre Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que se me viene muchísimo Les mando un beso Y nos vemos en el vlog De mañana Bye Bye Bye